Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fallout 4, mi nombre es Atox Y bueno, en el último vídeo, vencimos, bueno, vencimos Derrotamos ya a la to... hola guapo A todo el mundo, ¿vale? Somos libres, papá ha muerto, pero somos libres Bueno, no es papá, es nuestro hijo Vamos a hacer la misión que os comenté, ¿vale? La de... Esto, para ir a por nuestro amigo y compañero Me pica la barriga Y eso Ok Bueno, pues para la Torre Trinity Pues eso, vamos a ir a por Strong Y luego... pues bueno, luego no Muy rápido ¿Qué es eso? ¡Jugemos! ¡Viene otro mal! ¡Viene otro mal! ¡Es Kevin! ¡Matando! ¡Débil Deezer, tío! ¡Vale! ¡Vale! ¿Dónde está... Perrete ¿Qué no es sanguario? ¡No! ¡Ja, ja, ja! Bebé tiene miedo ¡No! 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 Eso Me encanta... De verdad, ir a por supermutantes Tío Es como ir de compra al supermercado A ver... Porque encuentra munición carne Lo típico, vaya ¿Lo puedo subir por aquí? Si quiero subir por la escalera Perfecto Qué animal está el personal, ¿no? No sé qué está pasando por ahí, pero vale ¿Vamos por aquí? Perfecto Bueno, pues nada Habrá que ir por... Perdón Se me hace falta para otro gatito No sé yo Si no matas a los más débiles Eso nos hace más fuertes Si no pueden matar a un humano patético No valen nada Estoy de acuerdo con el señor Fist Que te cae Buenas tardes Buenas tardes Pero malo Tío, ¿por qué los legendarios No me están dando últimamente armas, tío? No tiene sentido Me pasó ayer, digo Bueno, en el último vídeo Bien, la cenadura Se está abriendo Que maté un montón de legendarios de la hermandad Estoy dentro Y nada Y nada, tío Sí Vale Maraviso Parece que ya no hay enemigos No me va Sufre 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 Pero porque me dicen que están aquí No están en vivo No están en vivo Joder Hola Sobrevivo a las hostilidades Vale, un placer Es un jocoso el señor, eh A ver, por favor A ver, pilla Y se tira un Yo qué sé Un lapo, ¿no? Un ruido Voy a espacular Tus sesos Hola ¿Por qué? Conce más fuerza, hombre Puede estar bien, pero no Qué susto Qué susto Lo que me he caído No, pa' dónde Aquí ¿Veis? Este sí me ha dado algo Pero el de abajo No sé por qué no No, no, pa' dónde No, pa' qué Perdón He sufrido unos daños considerables Perdón Ok Hombre, buenas tardes Es usted el señor del que he estado hablando tanto, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Escoria Orgonita Pegándose arriba La verdad es strong, ¿no? No aconsejo continuar las hostilidades ¿Estás bien, madame? ¿Por aquí o...? ¡Furia! 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 Ahí me recuerda y no me acuerdo qué era Yo que sé, a un... Yo que sé A un personaje que decía ¡Ya noto cómo me viene la furia! Y era una mierda, ¿sabes? No me acuerdo de qué era Ni lo que era, pero... ¡A volar! ¡A volar! ¡Ha! Madre guest ¡Espera! ¡Vuelve! ¡No me dejes aquí! ¿Te pasa, hombre? Espérate un momentito Estoy aquí ocupado Mierda, la llave He pillado la llave, tio Si esta es la tendrina que le he dejado Se me ha olvidado Sigue a Struck, sabe cual es el mejor sitio para bajar de esta dichosa torre ¿Está muerto el otro? ¿Que sigue habiendo gente? ¿Que estas viendo a la puerta, hermano? ¡Hermano! El combate supone un ejercicio intenso Ya que A ver A ver ¿Para donde íbamos? ¿Dónde están? Hostia Vamos allá Ah, pues esto me viene bastante bien, oye Lo llevas a salir y vengo antes He visto fotos de eso Que si, a ver Eso de la leche de la gentileza humana es de más fea Pensé que quería civilizar a estos salvajes enseñándoles la obra Strong cree que es el secreto del poder Así que quiero que le ayude a tus a encontrar Bien mal No Fuck No Oh Ah Un Estoy ¿Dónde dicen? Muy poco vive. El infierno está vacío. Aquí están los demógenos. Déjame abrazarte. ¿Qué está hablando, compañero? Está atiquito ya. Pues dicen los donkos que es la vía más sabia. Ok. ¿Qué? ¿Quién va? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué se lo matan? ¿Qué se lo comen? Me encanta como la gente no se pone por medio, ¿sabes? Compañeros. ¡Juguemos, pequeño humano! ¡Vamos, strong, coja una buena pelea! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! No! ¡Niña! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 Loco, pero deja de moverte. Bueno, con permiso, ¿eh? Que se entretenéis mucho. Mira dónde estamos. ¿Qué? ¡Ay, Dios! Bueno, pues nada. ¡Hala! Quería que te quedaras. Si me disculpas, me vuelvo a WRVR para retomar mi carrera en la radio. Me parece bien. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Vestido de ágata. Carisma 3, chaval. Ahí. Buscar leche de gentileza humana con Strong. ¿Para qué quieres esa leche de gentileza humana? Leche es secreto de humanos. Macbeth dice que hace fuertes, más fuertes que supermutantes. Strong busca leche. Bebe leche. Hace supermutantes más fuertes que humanos. Yo sin saber muy bien a qué se refiere con lo de... Obviamente... Obviamente es algo... ¿Cómo se dice? Que digo, obviamente es algo... Algún juego de palabras que... Strong va con humano. Sí, cumpliré mi promesa. Bien. Humano ayuda a Strong buscar leche de gentileza humana. Strong aprende secreto de un... Ver un supermutante tan de cerca es sorprendente. Ok, pues... A verlos desde lejos. Estoy escuchando. Como si hubiera más supermutantes por ahí. Bueno, pues ya está. Ahora es cuando me pongo la perk de canibalismo y empiezo a comerme gente. Y Strong pues le parece super happy de la vida. Bueno, pues ya está. Son increíbles las cosas que haces con solo dos manos. Ahí está. Ok, ehm... No. No se lo es. No se lo es. No se lo es. Vale. Muy bien. ¿Qué coño ha sido eso? Oh dios, la gente de... Vas a recibir su mierda. Eh, sí. ¿Tú crees? Señora, no, eh. No me vas a subir, eh. No abandonas, eh. Bueno... Maravilloso, eh. Ni planeado me sale así. No, 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 no. 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 Ay, pues yo he mirado una cosa. Ahora que estamos cerca de Hubris Comic. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¿Ah? Vale, vale. Vale. Oh. Vale. Faría genial que no poder darte, ¿sabes? Mierda, quería darle a la granada, pero no es que no hay más tiempo Venga, sal Quería ver si entrando en Hubris Comics se me activaba la quest Pero en teoría no es así como sale ¿Se acordáis de la quest, no? La de Skyrim La de, bueno, Skyrim, la de eso ¿Qué? Pista de carrañero Si la tienda está en la segunda planta, tendría que ser pan comido Mira Me da perece ir allí Porque... Porque no, tío Porque hay que subir Mira, me interese por... No Y es tron Me encanta, ¿eh? O sea, maravilloso Es algo como un club de caballeros, ¿no? Un club de fumadores así, de puros y cosas de esas ¿Cuándo viene un club de abierta la hermandad? Todo para mí Ven, te voy a ahorrar sufrimiento Y ya está Pues, vale Un strong Ahí viene el otro Vaya, tenés Pues, vale Porque no se ha completado la torre Trinity Imagino que será uno de esos sitios que hacen respaldo, yo que sé Visita Virgil Hostia, Virgil Bueno ¿Podemos seguir adelante con esto? No, no, déjate Nunca he construido gran cosa No debo manejarme Quinaria pesada Espérate Que te trae un vestido nuevo Eh, Hancock Mira quién llega ¿Vamos otra vez? Solo quería cambiar unas cosas Sí Que le puse el corsé Pero el corsé es demasiado Sexy, ¿vale? O sea, que no Esto le queda mejor Vale Permiso Permiso Por favor Dejé el alcohol cuando vine aquí El médico decía Gracias, Sexy Muy interesante tu historia Y es que tenía un agujero en el hígado Voy a hacer un momentito una cosa Maravilloso Ya funciona Ha hecho una siestrecita En teoría Si tu pareja estaba en un asentamiento Aunque no estuviera contigo También servía Si dormías en ese asentamiento Te daba el beneficio Pero parece ser que no De hecho yo lo probé En este sitio En la base de Rocket Red Rocket De aquí En mi otra partida Que yo estaba con Kate Y ahí funcionaba ¿Vale? Pero bueno Se ve que aquí Como es muy grande el sitio No cuenta No lo sé Ok Creo que a este no le A Stroll no le hace gracia Que este se transforme Y tal No lo sé La verdad Si funciona o no Ok Hola otra vez Debo pulirlo Pero creo que podemos calificar Mi suero de éxito comprobado Pues sí ¿Esto es un éxito comprobado? El proceso tiene efectos secundarios Parece que vuelvo a tener pelo Y he conservado masa muscular El resecuenciador genético Necesita más trabajo Sí Entiendo lo que quieres decir Es un gran avance Pero solo funciona Con una cepa de VEF Se tardará años Quizás décadas En generalizar mi fórmula Espera ¿Querer hacer más? ¿Cambiar más supermutantes a humanos? Sí Al final sí No No más Supermutantes No querer ser humanos No cambiar Strong No cambiar Nadie Pero para eso queda mucho ¿No? Tardará años Como poco ¿Veis? Sin duda Con estas condiciones Sea como sea No querer más Tienes permiso Para usar mi laboratorio Cualquier trasto de estos Si te aleje Ahora tengo que hacer Muchos experimentos Disculpa Muy bien Oh, gatito Toma, hombre Para que no te enfades Vamos, un gorrito No sé si hay mucho más Que me interese por aquí La verdad Inútil Inútil yo no la basura ¿Quieres algo? No, espera Estoy saqueando un poquito Hola Como si estuvieras en tu casa Ya, ya Con permiso Muy bien Muy bien Creo que es No sé si es verdad Eso de que al final Se acaba yendo O no Pero bueno Esperaba que me... Estoy muy ocupado Virgil ¿Quieres algo? Esperaba que me diera alguna... Alguna recompensa más tangible Pero bueno Algún arma experimental O algo Yo que sé, tío Un científico del instituto En fin Reducir las dosis de radiación Que absorbes La verdad es que sí Estoy... Oh, ya hay un... Ah, no Pensé Pensé Y no acerté A ver Voy a ver si funciona ahora Que está Curie por aquí Es que antes creo que no había llegado Ella me pasó una vez algo parecido ¿Vale? No Pues tiene que estar entonces Conmigo Supongo Todo sido sin saber lo que es, tío ¿Qué me queda, tío? Me queda el cabezón de fuerza De suerte Y uno más ¿Un colocón favorito? Yo soy bastante de menta Muy bien Muy bien Nada más por aquí, ¿no? Bueno, por ahí ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, niños Lo vamos a dejar por aquí No sé cuánto dura el vídeo Pero seguramente muy poco Pero quería hacer esta misión Antes de empezar el DLC Vamos a empezar Far Harbor Otra vez No sé qué final haré Imagino que haré uno diferente Al Esto no tiene nada que ver con trabajar con los artilleros Menos mal que lo dejé ¿Qué? El de esto de De este, ¿cómo se llama? Del tonto pollo este No me acuerdo cómo se llama Da igual Lo he dicho Que a lo mejor A ver ¿Qué era? Estaban Los de Far Harbor Que querían destruir a los del Atomo Los del Atomo Que querían destruir a los de Far Harbor Venga Pongámonos en marcha Y aparte No sé si alguien más Y luego estaban los Sint en medio De Arcadia Creo que era Que no sé si querían destruir a alguien Pero bueno Estoy impresionado Que Ya No sé Ahora mismo no me acuerdo Sé que había un tipo En Far Harbor Que me caía mal Que era el que quería matar a todos los A todo el mundo Pero yo que quería matar Pero bueno Que a mí los Los del Atomo Nunca me han gustado Sinceramente Porque es que Es que no tienen Ni pies ni cabeza Sus cosas ¿Vale? Son una puta secta La verdad Así que no sé Lo mismo los matas todos Yo que sé Estaría gracioso Ya lo veremos Me gustaría Llevarme a Ballantyne Tío Pero es que Esto está doblado mal ¿O? ¿Está roto? ¿O qué le pasa? ¿Está roto? ¿Está roto? Bueno Pues vale ¿No hacen falta más torretas? ¿Ve? Está el diseño nuevo Diría yo ¿Qué? ¿No? ¿No puedo ponerla ahí? ¿Pero me quito esta? ¿Pero me pongo esta? ¿Se va a rean? No es buena O la pongo Con lo que me gusta ponerla aquí Pues ahí, tío Yo que sé Por favor, para usted Vale, vale Pues la pongo aquí, ¿te vale? Se ve que no Aquí Lo he dicho, lo dejamos por aquí Espero que os haya Si no puedo grabar la partida Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos, muchas gracias Y nos vemos en el próximo